He sido buen coleador desde que estaba mediano, reconocido por todos los llaneros veteranos En Colombia y Venezuela en los grandes mano a mano, y se oye de boca en boca de coleadores trojanos Recuerdo que allá en Arauca un diciembre me invitaron, me prestaron un caballo eso si bien remontado Hasta que los toros de puerta se quedaron al mirado, le daba con la cobija al que se paraba bravo El negro Ismael Tobar narraba con entusiasmo, ahí viene Paulo Canay jalando con las dos manos Luis Alberto Caropresa el toro comió parado, también el guante Roberto en su castaño melado Ahora me voy por el meta de manga en manga coleando, Puerto López, Acacia, San Martín y Villavo Saludo un gran coleador amigo Paulo Delgado, con Joaquín hace pareja para darnos su mano a mano Ay cole o en Pumaral escuchen la voz del llano, allí estarán Pate, Rastra, Alfonso y Ángel Zambrano El turno es pago de Triana con un novillo formado, el negro Floro Perilla a la bien acomodado Estamos en Villanueva amigo Jesse Molano, prepárese Reyes Crudo en su caballito cano Vinieron de todas partes los toros de sus invitados, con los dueños del coleo no tienen por qué dudarlo Esto dijo Néstor Vega este coleo me lo gano, Ramaseca estaba oyendo con su jinete bragado Ariel y Orlando Díaz lo botaron de las manos, que pasó Pacho Guevara que iba tan adelantado Cuando estuve en Monterrey con Aniceto triunfamos, con novillos de seiscientos mi nombre quedó grabado Cuadricio una campanilla, toro de cacho clavado, se le partió una paleta y se quedó mancornado Después de andar por el Mente en Chopal nos encontramos, hay toros de setecientos y piden que a las dos manos Tomó Chotaca a su izquierda, con esta yo soy Trujano, cuyo de Ovidio comentan los toros son recoleados Vino de boca del pauto Javier Pérez en su ruano, chinche roja, carenico en su caballo manchado Jaime Arena su caballo lo miró como amugado, tiene Javier Betancur con un toro amadrinado ¿Qué pasa negro Benítez? No lo jale caribeado, dicen que Jaime Mejías apenas hizo un costado El zurdo empacar en pollo, jale el toro rastrillado, Hernán Braizalea de puerta con los toros agarrados Sale el negro Villamil en su caballo importado, agarra un toro de Bruno con su estilo acomodado Los cruza en un solo estribo, le da un jalón rastrillado, dio dos vueltas por el duelo entrebre este desnurado Grito un criollo es el panco con el sombrero quitado, así se pone en mi tierra aquí me lo han demostrado Se escucha la gritería del público emocionado, que bueno este coleador que es toro tan afirmado A la fiesta de agua azul especial soy invitado, por mi amigo Julio Cala, llanero cuatriboleado Muy buena su yegua Rusia que trajo del otro lado, sus caballosos ligeros, baquianos con el ganado Ya son las fiestas, se pone y unos toros coleados, no me las puedo perder porque es muy buen el ganado Tan el astribo de oro que tanto me han mencionado, entre Cholo y Cunabinche está bien organizado Se paso por Trinidad que echan toros resabiados, los caballos son bien buenos coleadores afamados Masipes y ventancules los cuevas son respetados, allá también me lucía lidiando los toro bravos En Oro Cueca Sanana ya dos veces he triunfado, en Rosalia y Primavera también he participado Lo mismo en boca del pauto que allá les he demostrado, que el estilo de este negro ninguno puede imitarlo Pueblo de estilo dirán que me aprecian como hermano, me ofrecieron tus caballos y toros para colearlos Fabio y Alberto, Bonseca, Don Ruder y Don Fernando, tus toros Daniel Molina, un solo estribolo malo Pueblo de Paz de Aríporo este domingo pasado, Álvaro Brito en su rucio sale del coso amarrado Yo voy a colear en furia que es elegante y sobrado, acomode ese pabucho en su caballo sobrado El turno es para pajarito y se lo lleva aguantado, fuerte campana en primera y segunda de costado Oscar en su caripeto lo miró como afanado, Marco Julio y Perro Negro andan muy bien remontados Las fiestas en Corozal echan por el indelgado, sacan toros sin cuañero de cacho comegeniado Lo mismo el guajibo prom pero con los toros resabiados, son bichos muy peligrosos con los cachos amolados Que aprendes Eduardo, uva que vienen a ejecutarlo, llego de Puerto Rodón, dicen que el guajibo chano Por Arauca, Fabio Arguello, por Tabe, vino Luis Carlos, por Saravena y por Tullo, los melones son nombrados Recuerdo una vez sentaba en agosto hace tres años, ciento veinte coleadores nos tocó a rabos peleados Como era desconocido me echaron un araucano, y así lo puse a manear las cuatro veces mi hermano Como chiva de primero estaba muy asustado, gritó al capitán de manga, échale el romo sinuano Pa' ver el azulejito con los dos brazos cruzados, pero les gané el coleo habiendo venezolanos Tengo que ir a Saravena, Fortulara, Oquita y Cravo, a competir con los buenos que vienen del otro lado Por el Apura y Marinas Altachira me invitaron, porque se oyen los runrunes de este criollo colombiano No quisiera terminar pa' seguirles comentando, recordar aquellas partes donde yo estuve coleando Y antes de que yo me muera voy a dejar esto grabado, y no de los goleadores, colombo venezolano Eres tú la más hermosa mujer, te quiero como mi madre Tenía que ser llanerita, nacida en el Casanare Y en aquel rancho llanero cariño Con el caer de la tarde bajo de un árbol sombrillo Recuerda que me curaste Que tú serías para mí Y que en tu vida era lo más importante Que jamás me olvidaría Así pase lo que pase Viajamos toda Colombia Por tus mejores ciudades Disfrutando nuestro amor En sitios muy agradables Y hoy que regreso a mi llano de nuevo Me inspiran los morichales, bandadas de garzas blancas, gaviotas y alcarabanes Y un toro bravo pitando que escarba Ese caballo indomable, el gallo fino que canta el reloj de los mensuales Pato viejo sabanero Y ese mata pa' lo grande Esa laguna del frente Que adornan los patos reales Son testigos todos ellos Por si alguien quiere quitarme Lo que siempre ha sido mío Esa mujer adorable Y ese mata pa' lo grande Yo soy tan criollito cariño Hoy he venido a cantar Te traje mi cuantro sonoro Y un alfa que me acompañe Mi caballo sillonero también Por el que esta noche en el baile Yo sé que a mi llanerita le gustarán mis cantares Cuando bailo con mi reina Todos voltean a mirarme ¿Quién se iba a imaginar Ese bonito romance? Testigo fue aquella noche Que me decías Amor quiero confesarte Te extraño y te quiero mucho No hay para que más detalles Hoy yo le pido a mi Dios con amor Y a la Virgen de Manares Por nuestras felicidades Y que jamás nos separe Si un día te pierdo de vista mi negra Por toditos esos lugares Las huellas de mi caballo Harán los caminos reales Yo no volveré a colear Y en los parrandos No hay alegría como antes Al pie del arpa sonora No hay una voz fascinante Y al salir de una cantina Ponte mi rucio y lo vará justo pa'lante Suelta una copla bien criolla Echando tiros al aire Y al salir de una cantina Ponte mi rucio y lo vará justo pa'lante Suelta una copla bien criolla Echando tiros al aire Siempre esperé una llamada O en aquella madrugada El rin rin sonó tres veces Decía la nota de voz El buen llanero madruga Y se va a ocultar la luna Ya quiero que se levante Levántate por favor No espere que se haga tarde Viene un chubaco del norte Los ríos y caños se crecen Era una voz relevante Era una voz relevante Sonora como ninguna Que a cualquiera lo despierta Y con el mejor semblante No estoy pensando muy bien Desde hoy en adelante Y a las tres de la mañana Antes de que el gallo cante Elevaré una oración El perdón es importante Padre mío La bendición Soy codeador y cantante Qué bonito amanecer En aquel alto Miren ese sol radiante Al oriente Humor y chal Con un esterón bien grande Adornado por completo Toda clase de animales Convertido en paraíso En este preciso instante Amor y chal Que luego relampaguee El río este desbordado Lo cruzo de lado a lado A la hora que se me toque Hoy si vengo preparado Para enfrentar el demonio Y hasta el mismo Lucifer No hay barrera que me aguante Virgencita de Managre Patrona del Cazanagre Con el amor más sincero Te pido la bendición Sáname este corazón Que brinque de la alegría Dándole gracias a Dios En un tono fascinante En un tono fascinante Esto es volver a nacer Diosito santo Yo soy el representante Del llano y de mi folclore De todos mis semejantes Tóngales de corazón A este criminal errante Danos la paz verdadera Para el que le caiga el guante A través de mi canción Voy por el mundo Como cualquier caminante Con un éxito total Porque soy perseverante Si la vemos en montaña Llegaré al cerro más grande Estoy vivito y coleando Con un mundo por delante Voy a hacer un recorrido Por todito el llano entero Por el Meta y el Arauca Y llanos casanareños Saludando a mis paisanos Aquellos viejos llaneros A Don Domingo González Un coleador apureño Reconocido en Colombia Y también en el extranjero Campeón de campeones En las mangas de Coneo A las dos toro Huesia o esquecida Gusto verlo Colea bien a media silla Y monta caballo bueno Dos coleadores famosos Reconocidos en su pueblo Luis Alberto Caroprese Joaquín Rico el rompesuelo Aquel negro pizpejará A llenar a un carrecuerdo Cuando le mato el caballo Un toro sardo matrero Otro trabajo de llano A coro coro yo vuelvo Tengo que ir a Cravo Norte También a Rondón yo vengo A mirar a Chano A costa en esa manga Que hicieron Tumbar los toros padrotes En su castaño jovero Dicen que hay fiesta Séntame y van goleadores buenos Tengo que participar Si Dios quiere y no me muero En diciembre son las fiestas De San Luis Ariporeño Son muy buenos los caballos Entran los pasos realeros En Cío Torres en trompeta Me tienen como recelo Y hasta Maica y el dardoro Botado en el carpintero Yo colego en dispatilla En mi rucio sillonero Y le canto a las muchachas Toco cuatro y zapateo A diez que se parrandea Cuando hay fiestas en mi pueblo Ay, como yo voy de parranda Sigo sin parar el resuello Llegaría a pasear y moro Por ahí el cuatro de enero Ahí estará Reinaldo Armas También al trumas el negro Mi paisano Arias Vigor Lo invito pa' que cantemos Yo voy con Gilberto Aurito Otro cantante llanero Y será muy divertido Donde quiera que lleguemos Él ya no es censo gamoso Dicen los cazanareños Porque un festival Porque un festival muy te hoyo Y apodero de este pueblo Tarde de toros poleados Como el llano bajo menos Alrededor de la manga Muchos conjuntos llaneros Con arpa cuatro y bandola Y también buenos coseros Callalera y alpargata Y hombres de patas al suelo El próximo festival Yo creo que no me lo pierdo Porque la gente es muy grata Ese es mi mejor anhelo Cantaré en la luna roja Arpa de Ramón Cedeño Ramiro no se preocupe Que yo me siento sereno Los dos vamos a colear Y pueda que no ganemos Pero rodará por tierra Cualquier toro que jalemos Al final de este programa Al despedirme yo quiero Con joropos y canciones Y aquel amor placentero Los que aprecian a mi llano Como algo que cae del cielo Tengo que ir a Lariporo A trabajar de vaquero Hasta Maica, Pazorreal Y los atos hambraneros Los abueyes, piramal Los del castil y aliceto Llegaré hasta Nahuacín De ilusiones me regreso Si me quieren conocer Y saber de donde vengo Soy novio de la llanura También del lago le juego Es que ella anda conmigo A donde quiera que llego Mi nombre es Villamil, torrento Y criollo calanareño Por tengo que estar en la llana No me gusta Y cierro Si te quiero Amorcito de mi vida, muñequita de por Dios de ti estoy enamorado Desde que te conocí en unos toros coleados No se me puede olvidar en la manga de villado Coleando en un solo estribo, en un caballo castaño Descanso y ensombrerado El toro dio la campana frente al palco donde estaba porque se lo había brindado Se escucharon los aplausos envueltos en la gritería del público emocionado De ver que el azulejito después de que había coleado La remato fue cantando en loco y en ratonao Echando tiros al aire, sigo coleando y cantando de treinta niños rodeados ¿Cómo estaría mi muchacha? Imagínense señores con el corazón flechado A partir de ese momento se quedó en mi corazón como un sello remarcado El nombre de esa mujer que me tiene involucrado En un eterno romance sin mirar para los lados Ella es una llanerita, parece una muñequita, tus labiecitos dorados Yo pienso que si me ama estará correspondida y no estoy equivocado El día de tu cumpleaños recuerda a mi muñequita que yo estaba emparrandado Que te dio una serenata, algo tan improvisado Pero tu felicidad se le notaba sobrado Yo te veía tan hermosa que parecía un peluchito allá en mi cuarto adornado Y al vivir ese momento imagínense que siento con mi morenita al lado Y al vivir ese momento imagínense que siento con mi muñequita Y para este peluchito pareo un ato en Casanare que lo tengo dedicado Con solo caballo criollo y puro ganado pringado Porque odio el modernismo que nos tiene transformados Sus caballos de montar, uno ruso marmoleño, un castañito melado En la habana usted encuentra pato, chihuire, marrano y cachicamo y venao Mi suegra que no me quiere le voy a parar a una casa no piense que es un penjao En el centro en la habana rodea de bestia y ganao Las casas son de morinche con laurelos calabraos Para que salga a pasear un burro pardo mojino pero bien en mi tolao Allá va a que hará sus nietos que serán como sus yernos brellitos patirraos Y para esta navidad la vamos a celebrar en un parrando nombrado En la fundación del tigre están todos invitados Es un antico pequeño pero bien organizado Cuatro días y cuatro noches en un San Pascual bailón ahí trajo a los goletaos Con los mejores cantantes de nuestra tierra llanera, músicos pero sobraos Después de la ceremonia de nuestro Santo Pascual inauguró el entablao Será con millonerita bailando un escubillao Le echó en la sabüe del huira y un zapateo tapareao La sentada el perro velón se prendió este parrando un puro joroco tramao Así pagué la promesa que hace días estaba en deuda el totumeño rajao ¡Gracias! Qué lindo el llano en tiempo de entrada de agua cuando caen los aguaceros en los primeros de mayo Se ve el llanero organizando su silla ensuaveciendo la conga para el trabajo de llano Se ve a los lejos un llanero solitario realizando su pena El mandador va acuereando para llevar al chiquero una punta de marrano Y dar alimentación a su hogar tan adorado Y su señora que allí ya lo está esperando con un pocillo de tinto alivio para el cansancio Esa es la mejor insignia, ese es el mejor regalo que uno puede recibir Al llegar medio estropeado y el abrazo de sus hijos con amor y con halago ¡Gracias! 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 Como si fuera un minuto yo voy a vivir mi vida Tomando miche, embriando y comiendo bien Voy a gozarla porque esta vida se acaba Y ustedes saben que el mundo es de cada quien Yo voy a vivir mi vida como si fuera un minuto No me molesten, hagan lo mismo también Los que me envidien que se vayan de pa' atrás Que barajusten, tiren mordisco y patien Como si fuera un minuto yo voy a vivir mi vida Siempre pensando que así es el destino cruel Que un hombre honrado que se mata trabajando Llega un malandro y él se acaba con usted Por eso yo lo que me gano cantando Se lo dedico al trago y a la mujer Porque el llanero siempre ha sido enamorado Y uno rascao puede morir en su ley Como si fuera un minuto yo voy a vivir mi vida Y no me importa que llueva Y no me importa que llueva relampaguee Allá en mi fundo me queda una sola vaca Un mauterrenco que no lo pude vender También mi caballo rucio También mi caballo rucio el que tengo de colear Será lo último que yo me voy a beber Toquen muchachos que voy a seguir de largo Y en mi bolsillo todavía me quedan cien Como si fuera un minuto yo voy a vivir mi vida Y a usted mi amada le quiero dar a entender Dejen los celos no se más de la cabeza Que el fin del mundo está para suceder Todos ustedes hagan lo mismo que yo Mano a la presa y en coro de donde estén Vivan su vida como si fuera un minuto Que el que se muere jamás volverá a nacer Corral viejo sabanero yo quiero volverte a ver Sus palizadas de guapa con orcones de laurel Con sus trancas de pardillo pero labradas muy bien Que sean de boca y caballo los llaveros otra vez En el medio un botalón Que bonito que se ve de corazón De peonío que yo mismo lo enterré Recuerdo esas vacas bravas Las que tanto yo amancé de ordeñar La sin mania y de rejo suelto también En ese bote de cuero Y un cincho que fabriqué De chuapa de una mapora Esto los utilicé En tiempo de la quesera Con el sujeto domé En la que no iba al botalón Porque era vaca de ley Y un cinchón Y un cinchón Que la quesera De que no iba a ser Y un cinchón 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 Y en un corral como este en horas de atardecer El tranquero para el agua si no hay ya ni una res Me da como una nostalgia porque recuerdo mi ayer Cuando eran varias semanas lidiando ganado en él Y me da gran alegría de madrugada por ahí eso de las tres Cantando el ordeñador que llueva o relambagueé Con el barro a la rodilla así hasta el amanecer Pa' tomar café con leche antes de que sean las seis Dejen el tranquero abierto y vayan a recoger los caballos De repaso en sille uno cada quien Vamos pa' la mañocera la del rincón del Merey Porque hay unos toros grandes del hierro del 23 Hermoso río Cazanare, allá en mi llano tan lindo Sus caudales, sus barrancas, sus guamales florecidos Que lo adorne el canoero Aquel nativo de raza desdaviando el remolino Otro rastreando en sus playas el huevo de Tereca y ante del ave rapiño En la desembocadura del río Crabó con el mismo En una orilla y un puerto Al otro lado una tribu Y aquel pueblito llanero donde la parrande Y hoy hay el llanero campesino Sale siempre de a caballo a pasearse por sus calles disfrutando los domingos En sus fiestas patronales Todo el mundo es divertido Disfrutando del foro De día y de noche seguido A las ocho en la mañana inicié la caravana con el rumbo y el sonido Desafiando los costeros Echando versos picantes, altaneros y agresivos Alegrando el corazón De hombres, mujeres y niños Que visitan Cravo Norte Y a todo el que allí vivimos Haciendo calle de honor a su hijo Y gran señor doctor Facundo Castillo Acompañado de su esposa Con una gran emoción El aplauso de sus hijos Carros, motos y a caballo Hicimos el recorrido Invadiendo totalmente Todo el pueblo concurrido Demostrándole al turista Lo que un llanero conquiste en su verso cantarino Quedó plasmado en la historia El 19 de marzo Por un llanero genuino Quedó plasmado en la historia Un guarde de toros coleados Por cierto muy competido Dentro de la multitud Pude colear un novillo Canté un pasajito frío Yo rompepecho cantinero Los que pelan el bolsillo Sigo coleando y cantando Entre pasos de aguardiente Pero bien correspondido El próximo festival Y Dios quiere y estoy vivo Voy a hacerle un monumento A un llanero distinguido A un llanero distinguido Y en el parque principal Por ser llanero natal Es algo muy merecido Será parte de la historia El valor de aquel llanero Marcado en un pergamino El reinado es al folclor Sin tener otro objetivo El pasaje sabanero Cumplero reconocido Todos los de Venezuela Todos los de mi Colombia Pero con muchos estilos Cuatro días y cuatro noches Sonando puro joroco Hasta que caigan rendidos Voy a hacer un terraplén Por donde yo hice un camino Del Totumo a Trabo Norte Senderos desconocidos Pa' que los llanos de Arauca Con los de mi Casanares Tengan un solo sentido Será el camino más corto Para traspasar el llano Si usted no lo ha conocido Los recuerdos de mi madre En este pueblo querido En donde nació y se crió Hasta tomar el asilo Culpe la revolución La sacó de la nación Y sin saber su destino Era nuestra salvación Llegó la chuma Señores del comandante Cuidio Dame la mano Chipaco Tú eres mi mejor amigo Brindo por ti Cravo Norte Tan solo mi Dios divino Sabe cuál es la razón Doña Luisa y Nicanor Siempre serán mis testigos Si he cometido un error Por Dios les pido perdón Con permiso y me retiro Y sin la vida Antriodoro Y también me retiro Con permiso Ponerno Y sin mentira Descubrir Cha scoop problème La cutting من De Red Script Soy cantante y coleador, muy buen llanero, coplero y compositor No probé con mis hazañas cuando yo viví en Villano desde que estaba pichón Soy cantante y coleador, muy buen llanero, coplero y compositor No probé con mis hazañas cuando yo viví en Villano desde que estaba pichón Enlazando a coste monte un becerro mamantón Trabajando en un corral hasta que se oculte el sol Recuerdo de mis caballos, mi rucio caminador El cebruno monedita en el que fui campeón Aquel reino pantallita que será mucho mejor El castaño de varilla cerdero y bien corredor En la finca del vaipel donde era mi fundación Recuerdo de tus sabanas, del estero y el garzón Se escuchaba en la calceta un novillo cimarrón El pitar del toro bravo y el relincho de un patrón El cubano de varilla cerdero y el arco cerdero La calceta un becerro mamantón Quedat el cubano de varilla cerdero y el corazón Se escuchaba en la calceta un becerro mamantón El abominador entera, el barco cerdero y el sombrero El abominador de varilla cerdero y el escurrito El abominador potra de varilla cerdero y el pecero El abominador no HKL El abominador 7.3 El abominador por el abominador Hoy que vivo en tus recuerdos, siento nostalgia y me parte el corazón Recuerdo de tus caminos, tus ríos, caños y lagunas, donde fue mi formación Hoy que vivo en tus recuerdos, siento nostalgia y me parte el corazón Recuerdo de tus caminos, tus ríos, caños y lagunas, donde fue mi formación Pueblo de la primavera, de Cravo Norte y Rondón, de Arauca y Puerto Carreño, frontera de la nación No voy a olvidar mi llano, esa no es mi condición, yo tengo que regresar a visitar mi región A cabalgar en mis huelles, en mi burro moro andón, en el que salía de tarde a coger pato pelón El pandoro real de Ariporo, lo recuerdo como hoy, de banda a banda y luchando con ganado devolvedor Así pasaba la vida, para mi era una emoción, el grito del cabretero y el canto del ordeñador Soy cantante coleador Nacido en el cazanare, criollito de patasuelo, como me crié en la sabana, como el marrano cerrero Tengo callo en la batata de los arsiones de reto Coleaba en caballo criollo, en los bancos de sabana, los novillos madrineros Y me entrenaba de tarde con las vacas del ordeño, eran las más resabiadas, una encerada, ojos negros En aquellos tiempos de antes, para ser un coleador, tenía que ser buen llanero Como mínimo chalango, también caballicero, salir en un buen caballo, bien engordado y ligero Un freno venezolano, y con monedas de planta, vienen chapados sus aperos Un chaparrillo su asado, su gorro con barbuquejo, y una manta por si acaso, sale un novillo matreñero La reina y los coleadores, no faltaba ya en el palco, esperando que un llanero Le brindara una coleada, sabiendo que el mejor premio, es la cinta tricolor y un aplauso por entero Y al finalizar la ronda, un turno muy especial, podía ser el azulejo Jalando en un solo estribo, y se miraba el tierrero, iba un toro dando vuelta a la escuela, rayando el suelo Los reglamentos del llano, hace setecientos años son hechos por los llaneros Pero llegaron los guantes, y de todo el mundo entero, se apoderan de lo nuestro, invaden lo que más quiero Imagínense un llanero, apartando en un rodeo, en zapato o sin sombrero Un nailo metalizado, para reemplazar su rejo, sin chaparro y con escuelas en un caballo cerdero Como yo soy un cruellito, nacido en los charrascales, mejor dicho totumeño Nunca me he puesto zapato, ni siquiera pa' remedio, y menos en mi cabeza un pedazo de casco de hierro Estando allá en el mundial, me aplauden los colombianos, me aplauden los extranjeros Nos faltan los envidiosos, pidiendo que el azulejo, tiene que salir a colear con botas de conuquero Sigo coleando y cantando, y ahora que estoy en la manga, oigan lo que me refiero Hay caballos, cuarto de milla y toros de cebadero, que pasan de los seiscientos y coleadores muy buenos Pero deben respetarnos los que llevamos veinte años, y estamos en los primeros La experiencia no se aprende, oyendo los noticieros, la fama se hace triunfando, escúchenme compañeros La experiencia no se aprende, oyendo los extranjeros, la fama se hace triunfando, escúchenme compañeros Sigo coleando y cantando con mi estilo original, recordando aquellos tiempos Que en un potro de bozal con los novillos violentos, coleaba una sola mano, nadie me daba los vueltos Y la manga de coleo, era por la calle real, y en todo el centro del pueblo Querido Puerto Rondón, también en Tame por cierto, Avenida Olaya, Herrera, Arauca, cuánto lo siento Los ganados para colear, eran todos cinco añeros, pasando de los quinientos Traídos de maños, eran toda punta y mostrenco, delato de coro coro donde el viejo Luis Alberto Delato la aventurosa, delato la macarena del porvenir, por ejemplo, en cualquier manga de coleo Recuerden que esto es muy cierto, al finalizar la tarde dos o tres caballos muertos Sigo coleando y cantando, van a gritar en las mangas el público muy contento Cuando oigan esta canción sonando a los cuatro vientos, porque ha sido la mejor y en mis mejores momentos Qué alegría que a mí me da, ver un llanero criollito que viene del llano adentro En un caballo padrote, encapotado y despierto, el criollo va remangado sin la camisa por dentro Allá en Ato Corozal, escúcheme pico a plata que un toro se para el pleito Jugamos con ese bicho, toreándolo a puro cuerpo, eran del guajibo pro, pero ya saben cómo es el cuento Eran cien los coleadores y los toros no salían, estando el corral abierto Y a puras ruanas señores, el negrito por supuesto, los sacaba uno por uno, lástima de aquellos tiempos Son tiempos que ya pasaron y al recordarlos señores, a mí me da sentimiento Me dan ganas de llorar, ya saben lo que yo siento Ir a una manga de coleo donde no se mira esto Ver un coleador fachoso con las manos enguastadas, las rodillas otro resto Botas a mi tecanilla como para el pavimento Un casco que tenga gafas porque le molesta el viento Dicen que no es coleador, sino anda en un cuarto de milla, compadrito lo lamento No hay caballo, criollo, malo y solo dentro su cuerpo Hay muermo o peste loca, pero el frío es su elemento Que bonito cuarto de milla con una anemia infecciosa que a mi país haya envuelto Y en los Estados Unidos pueden combatir con esto Entonces que tanto orgullo en un mocho más ilento Vuelvo y les digo cantando, escuchenme coleadores de todito el universo Me orgullo en ser coleador y miren que mis ancestros Es de un llanero rajado y es que lo llevo en el pecho Escuchen esta canción y cántenla por favor Y es un llanero completo y sepan que lo que soy No lo aprendí en un concierto Sigo coleando y cantando hasta el día que caiga muerto Solterito y a la orden escucha a villanerita cuarentón y retozando Es que me relincha el potro cuando pasa por el frente una morena bailando Escuchando un joropo, tocando el arpa y un pajarillo cantando Registrando una bandola en un gabán para alegrar el parrando Así es mi llano compadre, gritan los friollos en su ritmo zapateando Todavía estoy de a caballo y en la manga de coleón creo que me están esperando Porque hay un turno especial y el público en general me quiere mirar coleando La reina del festival anuncia el turno que yo estoy ejecutando Como cosa de mi Dios un filo en lomo frente al palco va rodando A un solo estribos señores como costumbre dice el público gritando Gineteo corro y enlazo en la sabana soy bueno en el corral completico Si un toro se para bravo a puro cuerpo señores yo lo espero serenito Recuerdo de aquellos tiempos tantas hazañas cuando estaba muchachito En las mangas de coleón plaza de toro por lo grande que fuera el bicho No deje toro con ganas pa' una faena es ser el azulejito Me repique el corazón cuando oigo sonar un arpa en un pasaje criollito Un golpe cuna bichero oigo un par de compleros escueleando parejito Ponerle sabor a llano a mis melodías para componer un disco Inspirado en el recuerdo de algún amor cuando estaba pequeñito Aunque en el fondo de mi alma mi corazón yo lo siento jovencito Música Es que me relincha el potro cuando bebo en la sabana un par de toros peleando Cuando el templón de las ongas arrasan los matorrales y el bicho babarquineando Recuerdo la mañocera de aquellos santos donde vivía trabajando Rinconcito de cuarteles caño rollonas aquí te estoy dibujando Acarigo a la esperanza a tocanarias yo los vivo recordando Si el potro se barajusta yo lo siento en los arretes de un jalón que le estoy dando Y esto es pa' que reconozca que yo no estoy aprendiendo menos se me está olvidando Si el novillo es corredor mucho mejor para el que lo está enlazando Pruebo si el caballo es bueno como es un potro que yo le estoy trajinando Aquí estoy a fuerte coso toro barroso si es que me está desafiando Cuando los ríos se desbordan se inundan los morichales todo se mira blanquito Le echo mano a un fuerebo de arriba o abajo acelerado hasta llegar a un fundito Donde está mi corazón en unas vacas y unos caballos mansitos Y en esos lindos paisajes que considero del llano lo más bonito Estamos en la caimana este es mi fundo quien no crea se la dedico Es que me relinche el potro remontando a río arriba hasta llegar a aquel sitio Donde me están esperando pa' celebrar unos quince años porque soy el favorito Grito desde la barranca, la quinceañera, ahí viene mi peluchito Te traje de la sabana un lirio blanco y pepa de manirito Una canción que compuse precisamente para ti mi amorcito